bien como Dios, nadie como Dios. Un saludo en los corazones de Jesús y de María. Estamos aquí hoy jueves veintiséis de agosto. Vamos a compartir el evangelio del día. Pues para eso te voy a pedir que te prepares, prepara tu corazón para recibir este mensaje del Señor. Si deseas, puedes cerrar tus ojos y vamos a pedirle el paráctito para que venga a nuestro corazón y toque nuestra alma, nos dé entendimiento y sanación a nuestro a nuestro ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repita después de mí allí en su corazón. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Amado Señor, te invitamos en este día para que toques nuestro corazón con este evangelio, para que nos enseñes la luz y el camino hacia la eternidad. A ti, Santísima Virgen María, intercede por cada uno de nosotros, mamá. Cúbrenos con tu manto santo para que nada nos perturbe, para que nada nos confunda, para que podamos comprender este regalo de Dios, esta palabra de vida eterna. Por el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio de diciembre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, estén atentos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan bien, que si el dueño de casa supiera qué hora de la noche viene el ladrón, estaría vigilando y no lo dejaría asaltar su casa. Por eso, estén preparados, porque a la hora que menos piense, viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien el dueño de casa puso al frente de su servidumbre, para darle la comida a su tiempo? Pues dichoso ese servidor, si al llegar su Señor lo encuentra cumpliendo su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero sí, es un mal servidor y piensa, mi Señor tardará y empieza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo castigará severamente, y lo mandará donde los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. El Señor en este evangelio nos recuerda y nos anuncia, nos anima para estar siempre despiertos. Siempre estar atentos, disfrutar de tu familia, disfrutar de las cosas que el Señor te ha regalado. Si bien es cierto, estamos en un tiempo donde las personas se ocupan mucho del trabajo o se ocupan mucho de estudios y a la familia lo dejan un lado, a los hijos lo dejan un lado, a los padres lo dejan un lado. Pero el Señor nos manda eso, a disfrutar, quizás también de la naturaleza, ¿no? Pero en familia, justamente en este tiempo que hemos pasado y que estamos pasando, que es la pandemia, nos ayudará a ver a nuestro lado, que obviamente en muchos años atrás, quizás no lo hemos visto, pero el Señor nos ha dado la oportunidad en este tiempo de cuarentena, poder mirar a nuestro lado. ¿Quién está a nuestro lado? ¿Qué es nuestra familia? Y disfrutar de ello. Así como también en este evangelio nos ayuda a estar en vela, en oración, a vivir en el presente. Nos enseña no tanto arraigarnos o cogernos del pasado, sino vivir ese presente, vivir con él y para él, con él. Entonces, eso nos ayuda a ser perseverantes en las cosas donde el Señor nos ha puesto. Por ejemplo, si eres padre de familia, a vivir tu presente con tu familia, disfrutar con tu familia, hacer lo que tengas que hacer como padre, madre de familia, como hijo, disfrutar en este, en todo lo que el Señor te ha brindado. Por eso es importante la perseverancia, ¿no? La perseverancia es una virtud que depende de Dios, con la cual corona y premia la vida de continuadas virtudes y puros sacrificios. La perseverancia es una corona con la cual Dios anticipa sus frutos a los que han de ser suyos. Qué importante es perseverar, qué importante es hacerlo de la mano del Señor. Entonces, por eso en este evangelio nos anuncia que tenemos que estar despiertos porque viene en la noche y nos pueden arrebatar esa vida porque nadie sabe ni el día ni la hora en que nosotros vamos a partir. Había un santito, un santo domingo sabio, ¿no? Que una vez le preguntaron, ¿qué pasaría si viene la muerte y te lleva? Él respondió de esta manera, terminaría de jugar fútbol porque estaba preparado. ¿Cómo estás tú? ¿Estás preparado? ¿Qué pasaría si el Señor te dice tienes una hora y vas conmigo? ¿Qué harías tú? ¿Qué tendrías que hacer en este momento? Pedir perdón, arreglar tus cosas, decirle a la familia que los amas, ¿qué harías en esa hora? El Señor nos regala esto justamente para reflexionar, para pensar, ¿tienes miedo de la muerte? ¿Qué es lo que está pasando en nuestros corazones? Este evangelio nos enseña a ser constantes y no disiparnos, no perdernos, no tratar de poner en primer lugar otras prioridades que no es Dios, porque Dios en cualquier momento nos puede llevar porque Él es el dueño de nuestra vida, de Él dependemos, porque a Él nos vamos, Él nos ha creado y nuestra casa está en el cielo, no somos seres de la tierra, somos seres del cielo, nuestra casa está allá y en algún momento vamos a partir. Como dice el Señor, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, vivirá, el que cree en mí no va a morir, vivirá y vivirá eternamente. Vamos a agradecer a Dios por este evangelio, porque nos enseña a estar siempre despiertos, a estar siempre en vela, en moración, en cumplir esa misión que el Señor te ha encargado en la vida, en la vida familiar, en la vida profesional, en tu comunidad, cuánto amor estamos dando a los demás, porque así seremos juzgados en el amor, cuánto amor estás dando a los demás, me diste de comer, el Señor nos va a decir todas esas cosas, ¿no? Y justo este evangelio nos va a ayudar a reflexionar cómo está nuestra vida en el amor, cómo está tu vida en el amor. Vamos a agradecerle a Dios por tanto, por tanta misericordia que nos tiene, porque si tú estás escuchando este video, porque todavía tenemos una oportunidad, tenemos una oportunidad para mejorar, para cambiar, para agradecer, para perdonar, para decir a las personas que nos rodean, especialmente a nuestra familia que la amamos. ¿Hace cuánto tiempo no le das un beso a tu mamá en la frente? ¿Hace cuánto tiempo no abrazas a tu papá? Hijos, ¿hace cuánto tiempo no le dices a tu mamá que la amas? Esposos, ¿hace cuánto tiempo no le dices a tu esposa, a tu esposo? O no le preparas una cena hermosa. ¿Hace cuánto tiempo no le dices a tu mamá que la amas? Eso es importante. ¿Cómo está tu corazón para partir? ¿Estás ya listo para partir? ¿Qué te falta? Hazlo ahora. El Señor nos regala este momento a ti y a mí. No esperemos más tarde. No digamos más tarde llegará porque no sabemos ni el día ni la hora. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor te damos gracias por la vida que tú nos regalas todos los días, por la vida de nuestra familia, por el trabajo, por la salud, por la fe que nos regalas. Gracias Señor por tanta misericordia que tienes. Señor enséñame en este día a preparar mi corazón para que el día que me llames esté totalmente preparado. Regalamos esta hermosa rosa con intercesión de la Santísima Virgen María. Mamá, enséñanos mamá a preparar nuestra vida, a tener todo listo porque no sabemos ni el día ni la hora. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia de Dios esté en cada uno de ustedes. Y después de María, nadie como San José.